La ministra de salud, Esperanza Martínez, habló sobre la mortandad de peces en la bahía de Asunción y señaló que la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, junto con otras instituciones del gobierno, están trabajando para identificar qué sustancia química pudo haber ocasionado la masiva muerte de peces en el lugar. En esa zona hay zonas donde está en este momento el desagüe de aguas hervidas. No conozco exactamente el lugar, pero no se pudiera hacer una causa de efecto directa. Habría que buscar cuál es la posible razón de eso. Probablemente una contaminación del agua, pero las razones pueden ser muchas porque estamos en una zona donde a veces es zona de desechos industriales también, que la gente va y tira. Yo diría que habría que investigar el agua, la calidad del agua, y en todo caso verificar si corresponde a este tema. En general está siendo DIGESA, que es una entidad que controla el tema de calidad del agua. Yo creo que esto está siendo revisado ya con la CEAM para buscar un poco las causas y por otro lado revisar propiamente el contenido del agua. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Génez para ABC TV.